¿Qué tal amigos de las redes sociales de la Alcaldía del Canto Azul? Estamos en vivo con la ingeniera Ingrid Zambrano. Cuando esta tarde ha visitado nuestra ciudad el señor vicepresidente de la República, el doctor Alfredo Borrero, quien ha visitado el hospital donde actualmente funciona el Miguel Hilario Alcíbar y luego donde va a funcionar a futuro lo que vemos a nuestras espaldas, pues este nosocomio que se está construyendo. ¿Qué nos puede indicar al respecto de esta entrevista, de esta visita? Bueno, en la tarde, más o menos a las 2 de la tarde, tuvimos la oportunidad de conversar con el señor vicepresidente con más calma porque lo que hemos hecho ahora es hacer un recorrido e informar un poco sobre la infraestructura del hospital. Avanza considerablemente en un 80%, sin embargo, obviamente el equipamiento está en proceso de contratación. Son 8 millones de dólares que el Ministerio de Salud ya inició el proceso, tal como el doctor Omar Rodríguez, gerente del hospital, lo acaba de confirmar también en esta visita, existen los recursos, se inicia el proceso de contratación del equipamiento. Algo que le hemos hecho conocer también al señor vicepresidente es la necesidad de que también se empiece la contratación del personal. De acuerdo a la evaluación que han hecho los compañeros de salud, aproximadamente más de 200 médicos profesionales se necesitan para este nuevo hospital. En la actualidad se tiene aproximadamente 125, es decir que una cantidad de más o menos unos 100 profesionales son los que estarían pendientes. Nosotros hemos pedido y le hemos dicho también al señor vicepresidente que deben ser profesionales de la zona, enfermeras, médicos, personal de auxiliar de enfermería, los que precisamente estén en este sector. Sin embargo, en este recorrido realmente nos sentimos contentos a que a pocas semanas de haber sido posesionado este nuevo gobierno tengamos la visita del vicepresidente. Un hombre muy sencillo, muy sencillo y nos ha gustado mucho, que fue muy receptivo. Le comentamos además la importancia que tienen las veedurías ciudadanas para este proyecto que se ha levantado con el acompañamiento y que nació esta obra gracias a la exigencia ciudadana. También él solicitó que los veedores acompañen en este recorrido. Los veedores acompañaron y los veedores también fueron quienes le informaron al señor vicepresidente cómo avanza este proyecto tan importante del hospital Miguel Hachalciba. El señor vicepresidente habló de noviembre para la fiesta cantonal. Sí, esperemos que todo salga bien, que Dios abra las puertas que tenga que abrir y que se cumpla esa palabra. Que el 3 de noviembre podamos inaugurar este hospital con infraestructura, con equipamiento y con el personal que se necesita para brindar la mejor atención a los ciudadanos del norte de Manaví. No le quitamos más tiempo, alcaldesa, porque sabemos que su agenda continúa. Gracias a nuestra alcaldesa, a la ingeniera Ingrid Zambrano. Y bien, de esta manera hemos cerrado la información que hemos complementado en esta tarde cuando el señor vicepresidente de la República, el doctor Fernando Borrero, ha visitado nuestra ciudad analizando la situación del hospital Miguel Hilario Alcibar. Nosotros tendremos una nueva salida más adelante. Muchas gracias por habernos visto a través de las redes sociales de la alcaldía del Cantón Sucre. Buenas tardes, con su permiso.